Música Junto al camino está caido, chumadito el carnaval Junto al camino está caido, chumadito el carnaval Junto al camino está caido, chumadito el carnaval Junto a la tierra calienta, justo al verlo va a ver Junto al camino está caido, chumadito el carnaval 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 Cuando vuelva mi barro, entonces juntito le puse a cantar Cuídala, tengo una copia, no me la vas a quitar No me la vas a quitar No me la vas a quitar Bueno, renovamos el aplauso, muchas gracias a los chicos de Don Olimpio Muchas gracias Nadia, gracias por traernos su música y todo su talento aquí a Maipú Invitamos a quien es la Secretaria de Cultura, la licenciada Marina Golé Que se acerque al traerle simplemente un presente para que se lleven de Maipú Aquí le dejamos a Nadia el símbolo de Maipú en concierto Para el nombre de todo el grupo Por tu paso por Maipú, gracias por reganarnos estas tonalidades Esos tonos tan lindos musicales, a todo Don Olimpo Gracias por este magnífico concierto que han traído al ciclo Maipú en concierto 2019 Muchas gracias y un aplauso grande para ellos Por lo que nos han invitado, gracias Tenemos una copra muy hermosa que nos encanta cantar Y cantar con las personas que nos recuerdan cuando llegamos Porque es una manera de llevarnos sus voces Y nosotros podemos escucharlas también Como ustedes han escuchado tan generosamente Así que es muy simple Dice, vamos vida Yo ya me voy Con mi cajita de cuero Con mi cajita de cuero te digo adiós Simplemente eso Ya van a saber claramente donde cantar Yo lo vamos a escuchar Con mi cajita de cuero te digo adiós Con mi cajita de cuero te digo adiós Miceos Se lo acompaña y no, que quieto se queda el día y si, cuando la noche lo apaña y no, serás mi breve luna, como soy yo, como soy yo, como vida yo ya me voy, como vida yo ya me voy, con mi cajita de cuero, te digo adiós, te digo adiós. ¿Ya está? Yo soy como el cuervo negro y si, que no pierdes un grito y no, como un querido que yo pierdo y si, un corazón tan querido y no, serás mi breve luna, como soy yo, como soy yo, como vida yo ya me voy, como vida yo ya me voy, con mi cajita de cuero, te digo adiós, te digo adiós. ¡Gracias!